El camino no me lanzó, a tu vida porque el dinero es lo que es, que el dinero es lo que es que lo te quiero verás. Es por eso que la base del éxito es el esfuerzo, la sencillez y la dedicación, pero sobre todo, la educación de cada uno de sus integrantes. Los trajo hasta aquí El domingo no fue fácil Pero ya llegamos Esto apenas comienza Esto apenas comienza En el presente cuentan con grandes colaboraciones ¡Agórrate! ¡Supérame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Porque yo ya te olvidé! Y vas a solo Que el líder Que cambia meses más Considere que estás Que achotar a la mundo Este amor por ti Aunque se vas Con el paso El tiempo Hoy somos parte de un equipo Hoy somos Tendencia Hoy somos Hoy somos Hoy somos Este es el momento Este es el momento Este es el momento Lo que hemos pasado Este es el momento Hoy es el grito de los ángeles california Este es el momento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿DE材ientes? A la cuenta de atrás, Dicen... Una, dos, tres, y ya aquí para el marrote Col. nychamos Gr saguen muchas gracias Como sociten Gracias a Saw Tut. La invitada a Twelve Cuevin Vamos a echar una mancha. ¿Gueve una… entonces la marcha ... ... O.K. ¿Qué onda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Númen nonetheless! ¡Númen ¡Númen sí! ¡Númen 列a! ¡Familia, muchas gracias! ¿Qué tal la banda? ¿Quieren otra? ¡Otra! 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 ¡Por todo gusto, porque tú lo pediste! ¡Aquí están! ¡Van a venir que agradecerle! ¡Se atapó! ¡Muchachos! ¡Muchachos, se acomoden! ¡Hay que seguir piscando! ¡Se llevó a la mesa del ringambio! ¡Muchachos! ¡Espíase! ¡Es una granada! ¡Van a venir que agradecerle! ¡Van a venir que agradecerle! ¡No te vayas a ver! ¡Yo quiero saber! ¡Yo quiero saber! ¡Yo quiero saber! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en nuestras redes sociales! Instagram, Facebook y todos ¡Gracias!